El paso de Lourizán es un entorno natural, pero se formó porque Montero Ríos, un ministro de España, cuando se jubiló, decidió hacerse su casa aquí, y aquí vamos a ver el sitio donde se firmó la pérdida de la isla de Cuba, y vamos a sentarnos en el sitio donde se firmó. Aquí perdimos el imperio. Aquí perdimos fuera de las últimas poquitas el imperio. ¡Viva Cuba! Pero es que aquí es tierra del Carballo, o sea, de Roble, hay cierto número de hayas, deresal de la ciudad. Este paso está ubicado en un valle con tres montañas, recoge agua de varios lugares, y lo que sucede es que, si os fijáis, tenéis una canalización con un muro de agua, cuando estáis hasta aquí a la derecha, que trae agua de uno de los montes de la zona. El paso en su día era autosustentable, o sea, generaba los alimentos, recursos e incluso electricidad, y hablamos del siglo XIX, fue el primer punto que tuvo electricidad de toda la provincia de Pontevedra, para mantener las necesidades de lo que era el ministro. ¿De lo que era el ministro? El ministro, Montero Ríos. Era de la radical democracia, era el hombre, era justo después, en aquel momento hubo un periodo de la Primera República. ¿Qué año? En 1295 este hombre era el ministro. ¿La primera? La primera. Vale, os voy a contar un detalle, toda la flora que vais a ver aquí es corana, casi toda, 90%. Ahora está muy solucionado lo del césped, porque hay máquina corta césped, pero de aquella tener un césped en condiciones era complicado. Y este hombre trajo hierbas japónicas, estas hierbas muy densas no permiten que crezcan otras hierbas, coge solo a esta altura, y si la tocáis es súper esponjosa. Se puede caminar por ella perfectamente descalzo incluso. Entonces, siempre que miréis un jardincito, veréis que hay hierba japónica. Hierba japónica. ¿Eh? Si no te lo cuentan. ¿No te lo cuentan? No, te lo cuentan. Sobre todo y no te lo cuentan. Que guay. 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 Estuvo a un pelo de extinguirse, solo llega a haber 7 en el perreta, uno lo tiene Amancio Ortega de hecho, y este junto al de Amancio Ortega son los dos más viejos, este fue un árbol candidato a árbol europeo. A día de hoy se está clonando, o sea se cogen semillas autofecundadas y se extienden. De hecho está en altísimo riesgo porque tiene muy poca variabilidad genética esta metasecuoya, es anterior a las secuoyas y estamos hablando que en el carbónico, cuando se formaron todos los depósitos de carbónico, solo había este tipo de árbol, solo este. O sea, es el abuelo de todos los árboles que tenemos a día de hoy. ¿Cómo se llama? Metasecuoya. Metasecuoya. Es escasísimo del planeta Tierra, porque el pobre se autofecunda, bueno, se extiende por esporas, y tiene unas esporas muy delicadas, es muy difícil que arreguen en la Tierra. Es muy fuerte, coge altura, entonces supera la altura de todos los selectos, y entonces la vegetación tiene una ventaja, pero está teniendo graves problemas, también es una de las especies de flora en riesgo de desaparecer. Bueno, a los dos jóvenes de la ruta. ¿Qué os recuerda? ¿A qué sitio os recuerda esto? Versalles. Espera, espera. ¿Ahí alguien dice? Versalles. Muy bien. Montero Ríos, estamos hablando después de siglo XIX, finales del todo, era un emisario, era ministro de exteriores, fue ministro de fomento, fue a Versalles y le encantó. Dijo, hola. Y entonces, lo que quiso hacerse fue su micro Versalles, veis las cejas superiores, veis los motivos, veis las estatuas de piedra, estilo griego, construyó su pequeño Versalles. De hecho, ahora, si apoyan las bicis, vamos a ver por las ventanas. Ya veréis qué chulo nos saló. Desapareció el Carballo, el Carballo, el Roble, desapareció de Galicia cuando se extendió por España la red ferroviaria. Cuando España necesitó madera para hacer travesaño de alta calidad, se cortó Galicia y parte de los salleros asturianos. Galicia no quedó pelada. Y Asturias tampoco, ¿eh? Se hacen cuenta. Y esto hablamos de principios del XIX... Renfe culpable. Bueno, esos son muy buenos, esos... Aparte, los Carballos viejos, quedó pelada. Llegó Franco, Paco, y si mi Paco dijo, claro, es todo pelado, está perdido, porque solo se cultivaba cojo para darle a comer animales y para hacerle de cama. Y entonces, lo primero que hicieron todo, se replueó Galicia con Pino Carrasco. Y el Pino Carrasco tenía un problema. La profesionaria, lo que decía, y descubrieron un monje que fue a Australia, se trajo los primeros ejemplares de eucaliptos. El eucalipto original no crecía demasiado bien en la península. Demasiada agua y demasiada humedad. Se desarrollaron aquí los primeros estudios de los primeros eucaliptos y en el 1960 y poco se creó el género El Míteris. Y el glóbulus tiene una capacidad extrema de crecimiento, no le salen hongos y ningún bicho se lo come. No ataca nada. Es poderoso. Y Paco nos regaló esa pastera que tenéis ahí delante montando escándalo, que huele fatal y ha echado mercurio a esa ría que no os podéis imaginar. Y entonces esa pastera necesitaba madera rápida, barata y que la alimentara a potencia. Y esa pastera pobló toda Galicia de eucalipto. Y Asturias. La franja costera. La pastera esa se llama Pastera. Es ENCE en la empresa. ENCE, cereblosa, cerebrina y no sé qué. Y ahora lo que quieren hacer es una planta de biomasa que tiene buena pinta, ¿no? Uno piensa, biomasa, mola, ¿no? No. Biomasa es ENCE para plantar más eucalipto, de más rápido crecimiento. El eucalipto ideal para la pasta es así. Es el que entra por unos tornos perfectos que le quitan la piel, lo dejan listo y luego lo trituran. Ese cedro, hay poquísimo de ese tamaño, ese borde. Ahora lo estáis viendo arriba, cuando miréis abajo, un cedro de cedro. Es impresionante. Hay dos más en la Alameda de Pontevedra. Pero este es el más grande. Y allí, aquellos son magnolios. ¿Veis los que tienen las hojas descomunales que sobresalen por todos los demás? ¿No son ficos? Magnolios. ¿Eso siguen siendo los magnolios? Sí. Es dificilísimo ver un magnolio de esa. ¿Tan grande? Estos están en flor. Están en flor, ahí tenéis. Parecen melújares. Echarme un ojo al pedazo tronco de ese cedro de miel. Si queréis, ponedos en fila a ver si os habéis abrazado. Ya ven cuando necesitas. Abrazándolo, abrazándolo. Abrazándolo. Abrazándolo, abrazándolo. Abrazándolo. Est tedesco. Echarme un ojo al peá. Entra. Contra. Abrazándolo, abrazándolo. Abrazándolo, abrazándolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego lo que hacían era, las tablitas las remataban contra el final para que no se colaran. O sea, la rata era capaz de seguir hasta aquí, pero acababa cayendo siempre. Y esta escalera se retiraba. Y aquí, los zorrios siempre son para almacenar. Alimento fresco y todo tipo. Se curaba carne, se curaba los chorizos, los jamones y demás. Se guardaba el grano para la siguiente cosecha. Y era lo que era la despensa. La despensa. Mi abuela tenía esto como despensa a la de casa. No tenía la misma comida en casa. La tenía en el horario. Y Montero Ríos lo que hizo fue, él no sabía que existían, pero nos vio y dijo, anda, mira qué buena idea. La comida de Montero Ríos lo almacenaba a mí. Y en la parte izquierda están las cocinas. ¿Recordáis la época que era bastante clasista, no? La gente rica se entraba por la puerta principal. El servicio se entraba por la puerta lateral. Y aquí se ve una vallita. Y va la zona de cocina que está a la izquierda. La zona noble, ¿no veis que se ve como más alta? Y la zona de cocina. O sea, la gente que daba servicio vivía. Vivía y cocinaba de la parte izquierda. Pero está que es como ahora, ¿no? No sé cómo se llama la piedra. Futuro. Cosa bonita también. Bien, el centro de investigación, que son todas estas naves, es del CSIC. Trabaja un montón de gente haciendo experimentos. Vamos a pasar ahora por dos experimentos. Y es el futuro del pazo. Se supone que es para lo que es interesante. ¿Qué sucede? La empresa Pastera dice, te pongo 20 millones de euros para reparar el pazo. Y me quedo con el centro de investigación. Y de hacer todas las investigaciones, sobre toda la flora que se está haciendo a día de hoy aquí. Pasamos a solo ecalipto y conseguimos más rentabilidad. Qué miedo. Qué miedo. Hay mucha posición con eso. Y de hacer todas las investigaciones que se están haciendo en lo que es el pazo de examen. En el centro dependiente del CSIC. Por ejemplo, este es un experimento hiperantiguo. Lo que hicieron fue, hace 30 años, cogieron unos palos, los clavaron, les dieron diferentes tratamientos químicos. Y están comprobando con el paso del tiempo, qué tipo de compuesto químico funciona mejor para proteger la madera en un ambiente de máxima humedad. O sea, clavado en tierra. Allí, si os fijáis, tenemos como bloques de árboles que son todos iguales. No son todos iguales. Cada línea es un clon de un tipo de árbol. Entonces, a ese tipo de árbol se comprueba, con el paso del tiempo, qué enfermedades le entran. Y en función a ese número de enfermedades se seleccionan para futuro, para hacer plantaciones, cuáles son los árboles más resistentes. Y así se van, es una forma no natural de selección, para conseguir las especies que más rentabilidad le hagan ser humano. Ahí hay un tipo de árbol, veréis pequeñas parcelas, que son para eso. Entonces, lo que van haciendo es, cuando un árbol es enfermo, dice, este no me va a oler. Taca, cortan todos los pies de esa línea. Cuando se ven afectados todos. Y hacia arriba, conforme vais a amar a la mano izquierda, vais a ver ese mismo proceso a muy largo plazo, con árboles de 30, 40 y 50 años. En el que veréis una parcela con un tipo de árbol, donde ya faltan muchos individuos. Y tienen otros. Una vez preguntaron, ¿y cómo se clona un árbol? Esto es súper fácil. Música, luces... Sí, ahí está, hay un rollo de... No, tengo un amigo que se llama Ferry, que lo que hace es, cuando llega la primavera y cuando ve que se empieza a formar la flor, trepa al árbol, se sube a él, coge una bolsita y sella la flor. Para que se autopolinice el árbol. Y así obtienen un clon. Otra forma es cortar el pie y hacer un esqueje sobre el árbol. Pero la mayor parte de las veces que se clona es simplemente colocando una bolsita a la flor. Y seleccionando esas flores para ser hijos con toda la genética del árbol padre. Que naturalmente también se producen clonios. Sí, los árboles se autoclonan, pero en una situación como esa, donde están tan pegados, la probabilidad de contaminación es enorme. Claro que vayan a morir, ya no son puros. Aquí hay una enfermedad, límium es un hongo, ataca a este tipo de roble. Este año ha habido poca humedad y calor, tienen que darse las dos cosas. Si hay mucha humedad y calor se ponen las hojas blancas y el árbol se debilita mucho. Ya se han seleccionado varios tipos de roble, carvallo en realidad, que ya es especie gallega, que resisten ese hongo. Y entonces un problema que tenía de producción de madera, el roble a ver si lo consiguen. Y con un poco de suerte empezamos a cambiar eucalipto por roble para futuro. Un aplauso a ese proyecto. 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 El jardinero obviamente no pensó que los árboles iban a estar 150 años creciendo. Por favor, quiero que miréis la altura de los plátanos. Esto en ciudad los veréis unos 6 metros de alto, destrozados por completo, porque el árbol está desnaturalizado. Porque el plátano lo que hace es mandar unas pocas guías hacia arriba a coger copa. Nosotros hacemos una especie de repollo. Lo cortamos por arriba para que tape y desombra. El árbol natural es así. Es un árbol extendido en toda Sudamérica. Y entonces allí que hay competencia por la luz, lo que él busca es largar muy rápido como si fuera un eucalipto. La copa. Vuelvo a deciros, esos selectos, que ya son pequeñitos, están ahí por la altísima calidad de este terreno. Casi no hay contaminantes. Y la humedad que tienen les da unas condiciones de crecimiento muy particulares. Vamos a dar un paseíto por aquí. Pero quiero que os fijéis. Montero Ríos, que era muy original, lo que hizo fue hacerse un riachuelo para sus paseos. Ahora está seco porque estarán los vecinos regando, porque se puede desviar ahí arriba. Pero tenía una pequeña cascada. Vení para acá. Esto es una pasada. Este lecho, probablemente, yo me acuerdo cuando era niño y llegué a verlo, ver una cosita como esos pequeñinos que están todos por ahí. Y este lecho era del mismo tamaño y este lecho tendrá unos 32, 35 años. Es un crecimiento muy lento, pero si os fijáis, alrededor de él solo crecen otros lechos. Le gana porque le hace sombra a toda la vegetación que está debajo. Pero necesito unas condiciones para que arraiguen muy concretas. Es una misma clase que le diste ahí arriba, de las esporas. Justo, todos los helechos echan esporas para las plantas van por semillas. Y este también le cuesta bastante. Este le cuesta muchísimo. Aquí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bravo! Ya es de los creados aquí en el centro de investigación, y lo que quiero que fijáis es, de 1975 a 2011, ganó 15 metros, solo, porque en 15 años creció 44. El ritmo de los eucalitos, como todos los árboles, tiene un tope. En cuanto alcanzan los 60 metros, ya se acabó. Pero los eucalitos han crecido en volumen. En volumen tampoco crecen mucho, pero en volumen no siguen creciendo mucho, una beca cansa en esa altura, una beca cansa en esa altura, por un motivo. El eucalito crece tan rápido, que se traduce en una sauna de hierba y un marco. Crecer más rápido, en vez de ir haciendo anillos exteriores, hace como unas tiras que crecen hacia arriba, le da mayor velocidad, pero luego, hoy no hay viento. Pero este tipo de árbol, cuando oyes soplar, oyes, crack, crack. Si vais, crack, crack. Solo lo hacen los eucalitos por ese motivo. Son más endebles. Son muy endebles. ¿Y la edad cómo se sabe, entonces? La edad tienen que coger y medir los ganchos y hacer una extrapolación, porque no tienen los anillos. ¿A qué os recuerdo? A un pie de elefante. ¿A una alfombra? Un pie de elefante. Ah, un pie de elefante. Parece hecho de punto. De punto. Es como una moda de poner punto. El fútbol está en tocarla. Es que subir cuesta más. Tiene poder. Cuesta subir. Tiene superpoderes. Le cuesta subir a los pechos. A los esquinos. La saco y la randa. La saco y la randa. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Cuándo me voy a contar la vida loca de este árbol? O sea... ¿Cuándo me voy a contar la vida loca del tío? Voy a desvelar el superpoder de este árbol. ¿Eh? A ver, dale, ¿esto tiene pinchos? Ay, qué chulo. Es un superpoder. Este árbol. Se parecen de un localito, pero es inverso. O sea, que no arde. Que es muy buen combustible. No, no. Que no arde. Y es el mismo que tienen los árboles de corcho. Sí, porque en Estados Unidos los bosques de secuoyas de repente pegan unos incendios enormes. Pero hay varios también, son secuoyas. Y estas secuoyan con fuera. Y si la llama no crece hasta la copa, y por eso deja de tener ramas intermedias, o sea, empieza a arder por aquí porque se crece un fuego, arde por aquí y se va extinguiendo. Y si el fuego no alcanza las copas, como tiene tanto volumen y es tan blandita, el calor no pasa al interior y el árbol sobrevive. El eucalipto hace el revés. El eucalipto dice, no, no, yo me voy a prender fuego. Porque mis semillas son una cápsula y cuando arde y se eleva mucha temperatura, salta y suelto la semilla. Resultado, si provoco un fuego y por eso sueltan aceites, y cuando son jóvenes más aún, sueltan aceites, prendo fuego, arde todo mi alrededor, mis semillas van a estar listas en el momento adecuado para prender, que es justo después del fuego. Entonces, provoca él a sí mismo, o sea, es una evolución, es una ventaja para la especie, provoca fuegos para librarse de las especies, por ejemplo, de hoja caduca. Y este hace algo en trache, dice, a mí si arde, yo voy a intentar sobrevivir. Y por eso se tiene esta. Lo notáis cuando tocáis hacia arriba, es que es hiper blanda. Y de hecho tiene pelillos. Pero solo tiene 62 años y es tan grande. Sí, las secuoyas es... Es el árbol más grande. Claro, es que sí son... La elección de Cuba. Esta mesa está ergonómicamente pensada para alguien como Montero Ríos de 1,50 o, por ejemplo, Castelao. Ah, tan bajito era. Vais a encontrarlo en Pontevedra, en una estatua, un hombre que le faltó un brazo. Bueno, ahora había un accidente y ha perdido el bastón. Y Castelao era de la misma altura que Montero Ríos. Cuando lo veáis la figura, diréis, hola, qué pequeño era. Y vais a entender por qué estaba súper cómodo aquí y todos los demás hiper incómodos. Y dos, esta piedra. Imaginad la burrada de kilos que son. Es una. Y embarca y buey. Y buey. Es una pieza. Es una única pieza. Muy engañado. Mirar el tamaño de la losa, la profundidad y buey. Es impresionante. Es que ni los servicios, ¿eh? Los servicios no movían piedras así, ¿eh? Recordáis que os dije que este paso era... No necesitaba nada del exterior. Se sostenía por sus recursos. Y que fue el primer punto que tuvo electricidad. Los espejos y luego el... La sirena, bueno, el pez sirena. Ah, y esto lo tenía así, ¿eh? Sí. ¿Con los espejos? Sí. ¿Y acecha? Y las luces, ¿no veis? Azul, amarillo, malva. Para que den muchos tonos. Solo queda bien el amarillo ahora mismo. ¿Y si agua se puede beber? Sí, 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 sí. Lo que no tiene es control sanitario. ¡Gracias. Gracias. Recibete. Gracias.